Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por ver este video. Quise hacer este video para contarles un poco lo que está pasando aquí en mi país y cómo yo me siento al respecto. Quiero contarles de que el día de hoy me siento muy, muy orgulloso. El corazón casi se me sale del pecho. Me siento muy orgulloso de ser un ciudadano estadounidense. Hoy día se declaró como ganador de las elecciones del 2020 a Joe Biden. Joe Biden va a tomar cargo como presidente en enero del 2021. Y el país entero está de fiesta. Yo sé que casi la mitad del país votó por Trump, pero como se dio el resultado de las elecciones, más de la mitad del país votó por el presidente, por Biden. Y quiero contarles por qué esto es tan emocionante, importante para muchos. Me voy a poner un poco emocional al respecto, ¿ok? Pero el presidente de un país es tu líder, es quien te representa, es quien en el extranjero te ve como la figura de tu país. Y no pueden imaginarse, amigos de Latinoamérica, lo doloroso que ha sido para mí y para muchos estadounidenses sentir vergüenza. Sentir vergüenza cada vez que veíamos a nuestro líder, al presidente Trump en el extranjero. Sentir vergüenza de un líder racista, de un líder ignorante, de un líder egotista, que yo creo que el único motivo por el cual quiso ser presidente es para satisfacer su propio ego. Por los últimos cuatro años, les voy a contar, básicamente yo decidí no ver la televisión, no ver las noticias. Yo creo que todos los seres humanos desde el momento en que nacemos somos animales políticos porque vivimos en sociedad. Sin embargo, por los últimos cuatro años, cada vez que veía al presidente Trump en la televisión, en algún video, simplemente volteaba. No veía, no quería ver, no quería saber, no quería escucharlo, no quería saber nada. Y créeme que como una persona, como un comunicador, que le importa lo que está pasando alrededor, era algo doloroso, pero simplemente decidí hacer eso por mi salud emocional. Porque cada vez que escuchaba las tonterías que este señor decía, las cosas racistas que decía, las ignorancias que decía, era doloroso para mí. Así que por los últimos cuatro años, simplemente decidí apartarme emocionalmente de cualquier tipo de noticias. Y aún así, cuando yo quería, obviamente yo vivo aquí, yo vivo en sociedad, como les digo, y no podía evitar que a veces me llegaban cosas, me llegaban cosas estúpidas que este señor decía. Y fue, ha sido por los últimos cuatro años, increíblemente doloroso tener el líder que teníamos. Sin embargo, hoy día es como que las calles en Estados Unidos están de fiesta. Muchas personas estamos emocionados porque sentimos que finalmente el odio no triunfó. El señor Donald Trump representaba el odio, los sentimientos de intolerancia de mucha gente de la sociedad de Estados Unidos. Sin embargo, nosotros fuimos más, las personas que no creemos en el odio, que no creemos en el apartamiento de la sociedad, de la gente, que todos estamos aquí por una causa común, nosotros triunfamos. Y estamos en la calle celebrando porque ya no vamos a tener ese líder que el cual nos avergonzamos. Ser una mejor persona triunfó. Ser una persona con valores, ser una persona que ve por todo el mundo, que no trata de llamar el odio de la gente. Ser una buena persona triunfó. Más temprano vi un video de un señor que se emocionó hasta las lágrimas al decirlo. Yo también me emocioné hasta las lágrimas porque decía, ser un padre resultó ser más fácil hoy en día. Por los cuatro últimos años, ¿cómo le podías explicar a un niño que una persona egotista, una persona que llamaba el odio de la gente, era el líder de tu país, era el presidente de tu país? Hoy en día ser un padre, explicarle a tu hijo que ser una buena persona, que ser una persona con principios es lo correcto, es lo correcto, es nuestro líder, es lo que te puede llevar a ese lugar. Ser un padre es más fácil hoy en día, decía esta persona que estaba emocionada hasta las lágrimas. Y miren qué tanto cambia todo en un solo día que pasamos a ser un gobierno con un líder racista, a ser un gobierno con la primera vicepresidenta, hija de inmigrantes. Sus padres son de la India y de Jamaica. Es una inmigrante de primera generación, Kamala Harris, Madame Vice President, la señora vicepresidenta. Y esto le abre un mundo que no se puede imaginar a niños, a niños como mi sobrino, que es el hijo de mi hermano que nació en los Estados Unidos. O sea, tú puedes llegar a ser un vicepresidente, puedes llegar a ser el presidente. O sea, pasamos de un líder racista a un gobierno completamente abierto con una inmigrante de primera generación. Así que estoy emocionado hoy día, los buenos valores triunfaron, el amor triunfó sobre el odio. La mitad de mi corazón siempre va a ser peruana. Yo nací en el Perú y la mitad siempre va a ser peruana. Pero la otra mitad es estadounidense. Yo vivo aquí, más de la mitad de mi vida la he vivido aquí en los Estados Unidos. Este es mi casa, este es mi hogar, este es mi país. Este es un país de inmigrantes. Nunca me voy a cansar de decirlo. Este es un país de inmigrantes. Los padres fundadores de la patria eran inmigrantes, igual que la gente que viene a este país, igual que mis padres, igual que mis hermanos, que vinimos a este país tratando de formar un mejor futuro para nuestra generación, para nuestros hijos, para las personas que vienen. Mis sobrinos que vendrán en el futuro serán recibidos en mi casa. Este es un país de inmigrantes. Nunca me voy a cansar de decirlo. Así que estoy celebrando hoy día. Voy a celebrar algo que nunca hago en mis videos, pero lo voy a celebrar. Y lo voy a celebrar con pisco peruano, por mis raíces peruanas. Salud por el señor Joe Biden, por la señora vicepresidenta Kamala Harris. Que todo se venga lo mejor para este país, para mi patria. Salud con todos. Gracias por ver este video. Si les gustó, por favor, háganle un like. Síganme en mi canal de YouTube. Síganme en mi cuenta de Instagram. Y salud con todos. Gracias por ver este video.